buenos días tengo al mickey por aquí los niños ya está en el cole hace un buen rato son las las 11 y 10 y bueno he estado limpiando hasta ahora he estado limpiando pues aquí mickey se prepara para un susto te veo mickey y bueno me falta puedes limpiar las ventanas y la entrada y luego ya puedes mickey qué miedo y esto lo tengo pues bueno esto no y esto lo compré porque tengo que colgar algunas cositas en la pared al pegamento porque bueno aquí les he hecho para que puedan jugar pues como al golf tienen que pues meter la pelota aquí dentro y aquí les voy a poner los puntos y tengo pues compré esto que hay buenas para colgar pero lo que voy a hacer es cortarlo y lo voy a pegar así quedará chulo luego de aquí tengo que quitarlo del cumpleaños de monca aún lo he quitado y voy a poner pues cosas así de halloween esto de aquí lo voy a quitar porque me da miedo que se rompan los niños jugando eso también entonces aquí voy a poner otra cosa de decoración esto lo pondré a mi habitación para que no se rompa y bueno la casa pues está así he estado limpiando hasta ahora el ordenador lo dejo aquí porque ahora cuando termine de decorar voy a tener que usar el ordenador la caja está aquí está aquí no le he puesto nada porque no se va a ver tengo que decorar la caja quitar todo lo del fregadero y bueno cuando ya esté decorado pues me tocará descansar luego por la noche y así que a lo último ya voy a poner a pues a limpiar los baños pero por lo demás ya estará aquí tengo los pececitos y tengo allá bol cotillando así que bueno me voy a poner a decorar ahora y así pues por la tarde ya puedo preparar otras cosas bueno pues esto es lo que he comprado este año para el cumpleaños de sol de mi hijo sí que parece que hay mucho pero bueno casi todo es de daiso y del daiso pues son de un euro dos euros tres euros a tampoco no es que sea muy caro y además es que este año es un poco especial porque ya no hay cópete entre comillas no entonces ya se pueden hacer las fiestas sin mínimo de gente ni nada y este año pues va a venir bastante gente van a venir pues tres compañeros de clase de sol que otros años pues no habían venido luego vienen unos amigos nuestros con su hija la mamá de uno de los amigos de sol una amiga mía con su bebé este comprado tres que están por aquí que nada no sé si lo voy a usar todo pero bueno lo que no se usa se guarda para el año que viene no pasa nada pero son tiras que se ponen aquí peligro peligro lo pongo en el baño lo pongo pues fuera en las escaleras y tal pues para que quede así gracioso pero bueno creo que compré demasiados pero veis mira mil wones y lo que sobre pues no pasa nada se guarda para otros años y luego unas arañas que se cuelgan esto lo voy a dejar fuera poner truco trato propondré la puerta de fuera para que vean los nuevos papás que nunca han venido aquí pues donde está la casa luego esto no se me hizo gracia lo pondré en la mesa de las chuches es gracioso luego hablando de chuches aquí voy a poner pues las chuches galletas etcétera eso también para poner en la mesa de decoración luego estos colgadores que me equivoqué quería comprar solo uno es así que quería comprar solo uno pero bueno compré dos y bueno no pasa nada los dejaré así los quiero poner al lado de la mesa en la parte donde ponga la mesa de las chuches para que quede más así de halloween luego bolsitas pues si sobran chuches como no las quiero dejar aquí en casa las pondré en bolsitas y que se lo lleve los otros niños luego esto lo he cogido pues no aquí lo ponen para chupa chups veis así pero yo lo voy a usar para otras cosas luego esto lo compré porque me está chulo entonces lo compré para ponerlo en la entrada en la puerta de la entrada así cuando entren será como más misterioso servilletas también eso lo compré en tiger servilletas luego está que luego lo pensé y creo que tengo una del año pasado pero como no estaba segura pero bueno y si tengo pues lo pondré en otra mesa para donde voy a poner los esqueletos que no sé si habéis visto el vídeo del año pasado del cumpleaños de sol compro unos esqueletos en cóstico que tocan el ukelele pues si no los lo pondré en esa mesa y se también va a quedar muy muy de halloween y si no pues si no tengo pues estaba en la mesa de las chuches luego compré estas no sé cómo sería que imitan a las telarañas pues compré bastantes porque luego yo sólo no había blancas sólo había negras lilas y de color rojo entonces lo que voy a hacer es que las quiero poner en los árboles que tengo fuera en el jardín para no sólo decorar la casa adentro también fuera y algunas cosas voy a poner en las lámparas y luego poner algunas chuches así de como de halloween lo que no sé si las voy a usar todas ya veremos porque no quiero poner mucho y luego aquí también esto también luego de decoración esta pelu de decoración y nada ahora pues ahora os enseño lo que ya tenía de otros años y aquí y en ya bueno pues este mantel de mickey ya me lo ha medio tocado pero bueno ya lo coloco luego y bueno tengo aquí todo listo ya más o menos y vamos a empezar a decorar los tengo los esqueletos y la calabaza grande que los voy a poner afuera pero eso voy a esperar ya mañana por la mañana esta noche lo sacaré para ver qué pilas necesito y tal bueno pues una actualización y aviso que ya lo voy a dejar así hasta que venga mi marido porque hay cosas que no intento de hacer yo sola y no puedo pero bueno la mesa por ahora está así tampoco no es que sea muy muy especial tampoco no quiero pues hacer algo súper no sé llamativo pero bueno yo creo que por yo creo que para niños así está bien obviamente pues aquí aún no he puesto nada que voy a poner chuches mandarinas algo de chocolate aquí tengo ya algunas chuches de estas que son variadas obviamente no se las vayan a comer todas algunas pues se las daré a los papás para que se los lleven y luego ellos que hagan lo que quieran lo demás pues se quedará guardado y bueno tengo a mickey ahí en mi manta que se la tenía ahí que se estaba secando ya se ha secado pero bueno a mí que decidir lo que es para él y luego aquí he colgado esta araña y aquí pues como veis he colgado murciélagos esto no lo puedo hacer lo he intentado hacer sola pero no es peligroso entonces cuando venga mi marido más murciélagos y esto también lo voy a poner en la entrada y a ver cómo lo hago y ha quedado así y ya se queda y bueno Miki sigue ahí durmiendo había puesto esta manta a lavar y creo que la voy a tener que poner a lavar otra vez la mantita y de los mimitos bueno pues ya he ido al súper y he ido a comprar mandarinas que necesito para mañana y he comprado pues unos panecillos y nada estaba decorando toda la mañana ya son casi las dos y media y estoy agotada porque he tenido que limpiar un poco más a fondo pues he decorado todo me faltan pues las cosas que no he podido decorar yo sola bueno y Sol nos cumple ya 7 añitos ¿te quieres mimitos? tengo al marido aquí esto lo pusimos ayer por la noche pero se ha caído entonces estamos poniendo todo más fuerte estamos ya terminando de arreglar todo mira Moon mira Moon ha escogido su ropa ¿y qué me has dicho? que hay que mandárselo a quién? una foto abuela ¿por qué? esa abuela va comprado pero compró la abuela hola ¿de quién es el cumple hoy? hoy y nada está Lulins aquí jugando ya esperando a que vengan sus amiguitos me faltará poner todas las chuches así que bueno vamos a ver cómo sale la fiesta y espero que Sol se lo pase bien que tus amigos se lo pasen bien así que bueno voy a preparar las últimas chuches y a tomarme un café ahora te peino yo te ayudo voy a peinar yo voy a peinar a Moon así que bueno luego seguimos bueno yo quería hacer unas arañas con esto pero que va no puedo no puedo no estoy tan no puedo así que lo voy a poner así pero mira qué monos son de Halloween ¿qué? ¿mola yo? no, ¿mola yo? ¿mola yo? ¿mola yo? claro, ¿puedes comer? ¡ah, de Tari! ¡Zuun! ¡Güri! ¡HARI! ¡Güri! 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 ¡A magnitude! ¡Güri! ¡Güri! ¿Dó? No? ¡Dóo! ¡Güri! ¿Puñak? ¡ohééééééé Terra ¡Bim, bim, mi, bim! ¡O es stop Vous! ¡ gyro es chiderno! aah 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 a18 lembre asi tienes que estar asi e ¡Vamos! 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 Ya ha terminado la fiesta. Son las 10 y media a 11 más o menos. Ya hemos recogido todo el comedor. He dejado algunas cosas de decoración de Halloween. Otras las he quitado porque estorban un poco. Y bueno, quiero decir que Sol se lo ha pasado súper bien. Está súper contento. Sus amigos también se lo han pasado súper bien. Nadie se quería y se querían quedar hasta más tarde. Y se han quedado más tarde. Las mamás les han dejado quedarse. Incluso una mamá se ha animado y ha cenado con nosotros. Estaba un amigo de mi marido con su mujer y su niña. Ya os lo puse en un vídeo. Ya salió en un vídeo en el cumpleaños de mi marido que fuimos al río. Y bueno, pues era preparado barbacoa. Entonces una mamá se ha animado y se ha quedado con nosotros a cenar un rato. Y bueno, se lo han pasado todos muy bien. Yo también me lo he pasado muy bien. No he tenido que cocinar nada. Hemos pedido pizza. Entonces ha estado súper bien. Porque si tengo que cocinar, pues ya sé que es más trabajo. Pero como éramos tanto el hecho de mi marido, esta vez pues pedimos pizzas. Que es lo más fácil, lo más limpio y lo más cómodo. Entonces los niños también encantados. Han comido mucho. Han jugado mucho. Es verdad que al principio yo me he estresado un poco. Porque corrían mucho. Y no es que me moleste que corran. Que es lo que tocan, ¿no? Los niños pues tienen que ser activos. Y si no estuviesen tan activos, pues también nos preocuparíamos, ¿no? Pero como no estaban las mamás, solo estaba una mamá. Pues queda solo si pasa algo. Si se hacen daño, pues es responsabilidad mía. Y me ponía un poco nerviosa. Pero luego se han calmado. Seguían corriendo, pero no como al principio. Y también pues la otra mamá me decía, tú no te preocupes. Que es lo normal. Y las mamás lo saben. Que si alguien se hace daño jugando, es lo normal. Entonces como que ya me he tranquilizado un poco. Y bueno, pues eso. Ya es sábado por la noche. Mañana tengo que editar este vídeo. Lo voy a editar en un día. Espero que me quede bien. Porque lo quiero publicar el domingo. Así que bueno, eso. Me repito. Ha sido una fiesta súper divertida. Muy bonita. Los niños se la han pasado súper bien. Que es lo que importa. Y espero que vosotros también os lo hayáis pasado bien con nosotros. Así que bueno, ya me voy a desmaquillar. A ducharme. Y a ver una serie antes de dormir. Muchas gracias por ver mis vídeos. Que tengáis un buen día y hasta el próximo domingo.